Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las filtraciones que se vinieron en el último mantenimiento de hace unos días. Vamos a ir en horas de aparición, como deben de ir saliendo las cartas o habilidades o sea de eventos. Pero primero que nada quería hablar del cambio de reza, porque yo sé que varias personas me van a estar preguntando de ello. No vamos a ver todas las cartas, porque ahorita no nos la van a dar. Será muy tonto hablar de ellas, pero sí les voy a decir dónde creo que vayan a salir. La mayoría son cartas Foton, eso quiere decir para Kaito. Entonces es prácticamente seguro asumir que van a salir en una caja. Ahora, debido a que Kaito va a salir a finales de Enero, muchos están diciendo de que, oye, ¿será que salga en la mini caja? Yo creo que se las van a guardar para la caja grande, la caja grande a finales de Febrero. Así como sucedió con Jack, que también fue de lo que hable a finales de Enero, pero su caja no hasta finales de Febrero. Entonces, lo mismo podría pasar, pero igual. Creo que hay varias cartas Foton y varias cartas Galaxy. Entonces podría ser que la mini caja que salga junto con Kaito sea Foton, porque creo que son como 20 cartas más o menos que existen de Foton. Y luego la caja grande sea Galaxy, porque ahí sí existen un poco más de cartas. Obviamente no estoy diciendo que van a salir todas las cartas Foton y todas las cartas Galaxy, pero podrían dividirlos de esa manera. Obviamente todo sin romper el juego, ¿verdad? Y también otra cosa que tenía que decir es que la última línea no hay ninguna carta Foton, sino son más cartas SRs que van de aquí para allá. O sea, que son de diferentes cosas. Eso podrían darnos ya sea en eventos durante estos meses, durante todo el mes de Enero o Febrero. O también podrían ser para diferentes cajas. Ejemplo, la mini caja que no sabemos qué onda. Podrían salir unas cuantas de estas cartas y luego ya las demás guardarlas para la siguiente caja grande. Luego, ahora sí, nos vamos a las cartas que sabemos que van a ir apareciendo en estas fechas. La primera es un arquetipo, bueno, cartas de level, de niveles. Es Masked Knight, nivel 3, 5 y 7. El video del orden en el que aparecen parece ser que nos van a dar el 3 y el 7 juntas. Y luego el 5 en otro lado. Está un poco raro cómo están. Yo infiero que en realidad se equivocaron y van a salir todas juntas. O tal vez ni siquiera salgan, pero aún así vamos a hablar de ellas. Yo inferiría que las van a poner en el cambio de cartas, por lo menos dos de ellas. Y la otra en alguna campaña de insucesión, pick a gif, volteador de cartas, lo que sea. Y bueno, lo que hace el nivel 3 es, durante Standby Phase, puedes enviar esta carta boca arriba al cementerio. Convoca de modo especial al nivel 5 desde tu mano o deck. Una vez por turno puedes infligir 400 de daño a tu oponente. Y si lo haces, esta carta no puede atacar este turno. Obviamente este daño se ha reducido a 200. Luego el número 5, lo mismo, evoluciona en tu Standby Phase. Solamente no puedes activar este efecto si fue invocado ese mismo turno. Eso quiere decir que si de alguna manera lo lograste invocar antes de tu Standby Phase y lo quieres evolucionar, no vas a poder hacerlo. Y una vez por turno, hace 1000 de daño a tu oponente. Y si lo hace, esta carta no puede atacar durante este turno. Obviamente estos 1000 serán reducidos a 500. Por último tenemos el Masked Knight número 7. Y de nivel 7, no puedes invocado en modo normal ni colocado. Debe estar convocado en modo especial con el número 5. Y una vez por turnos, inflige 1500 de daño a tu oponente. Y ha reducido a 750. Vale, la verdad es que ya los daños están bien. Y lo mejor de todo es que este último, sí puede atacar aun cuando activas el efecto. No dice que no puedes atacar, entonces está muy bien. Puedes hacer 750 de daño. Además atacar, tienes 2900. Entonces está decente. Por cierto, esta es una SR. Las anteriores dos son R's. Y todo esto inferiría yo que va a llegar en estos días. Ya se hace hoy mismo en la noche que estén viendo este video. O mañana o incluso pasado mañana. Solo sabemos que tiene que llegar antes de la caja que es el día 31. Luego de eso, para el día 30 por la noche ya va a estar disponible. El poderse enfrentar a los portadores oscuros dentro del evento. Usando los objetos de las balísticas. Y suponemos que ahí nos van a dar la nueva habilidad Majestic Guardian. La nueva habilidad de los Majestic. Que lo que hace es que cuando invocas por medio de sincronía a un Majestic Star Dragon o Red Dragon. Este monstruo no va a regresar al extra deck. Por su propio efecto. Hasta el final. Digo, al principio del próximo turno. Normalmente lo que hace es que al final del turno se regresa. Entonces nada más te dura el turno en que está puesto. Ya con esta habilidad por lo menos te va a durar el turno del oponente. Entonces está decente. Para los que no quieran perder a su Majestic. O tengan miedo de quedarse ahí expuestos. Luego de eso para el día 31. El último día del mes. Tenemos la salida de Infinity Ray. Ya habíamos hablado de todas las cartas que van a salir en esta caja. Si quieren ver mi opinión. El enlace de ese video estará apareciendo en la descripción de este video. O en la parte derecha superior de la pantalla. Y luego de eso. El mismo día 31. Tenemos el reinicio de la temporada del PvP. En donde como siempre nos van a estar dando dos cartas nuevas. La primera es Trance Familiar. Monstruo de nivel 1. Y lo que hace es una vez por turno. Puedes seleccionar un monstruo que controles. Mueve ese objetivo a otra zona de monstruos. Ya hemos visto que varias cartas que salen en el PvP. Hacen esto de estar moviendo los monstruos. Creo que esta es un poquito más mala. Porque tienes que tener este wey en el campo. Y tiene 0, 0. Entonces eh. Si por lo menos fuera del cantante diría. Bueno por lo menos sirve para algo. Pero bueno. Es una carta R. Y luego tenemos la carta SR. Archfiend Ascent. Necesitas dos monstruos de nivel 6. Y dice que el nombre de esta carta se convierte en. Inmocalcranio. Pero sigue siendo tratada como un monstruo. Archfiend. Y luego dice. Si conmocalcranio. Que controles fueran a ser destruidos. En batalla o por efecto de una carta. Puedes acoplar un material de esta carta. En su lugar. Es que decir. Se puede proteger a sí mismo también. A ver. Además de si todo tu deck se concentra. En conmocalcranio. Y luego dice. Que si este monstruo. Invocado por Exis. Que controles. Es enviado al cementerio. Por una carta de tu oponente. Ya sea por batalla o por efecto. Puedes convocar de modo especial. Un convocalcranio. Desde tu mano. Deck o cementerio. Vale. No es tan mal. Digo. Supongo que es para concentrarte. En donde puramente invoca el granito. Y luego por último. Tenemos una nueva función. La función de votación. Que ya se ha filtrado desde hace como año y medio. El cual va a permitir. A los espectadores de una sala. Votar por quien creen que vaya a ganar. En ese duelo. La verdad es que no es la gran cosa. Espero que hagan algún evento. Por lo menos con esto. De. Ah. Si logras acertar en tus votaciones. Por ejemplo. Si logras acertar de que. En la copa KC. Ciertas personas van a llegar al top 100. O algo así. Le regalaremos unas cuantas gemitas. O cosas así. Y digo. Si fuera así. Estaría genial. Pero. Si tienen más votaciones. En las salas de duelos. Es como que. Eh. No hay mucho que hacer por ahí. ¿Verdad? Pero bueno. Hay que esperar a ver. Cuando ponen esto. Si es para salas. Efectivamente. Yo creo que sería. La próxima actualización. Pero si es exclusivo. Para eventos. Yo creo que lo estaríamos viendo. Hasta tal vez. Que es el campeonato mundial de este año. Y listo. Esas son todas las filtraciones. Que tenemos por el momento. Ahora sabemos. Todo lo que se nos viene. En estos días. Prácticamente nada más. Son cuatro días. Todo esto. Por excepto lo de votar. Y las cartas del cambio de cabeza. Pero si. Todo lo que se viene. Cerca. Ya son nada más cuatro días. Los otros cuatro días. Antes del siguiente mantenimiento. No sabemos. Que nos van a dar. Bueno. Si sabemos una cosa. Elefante volador. Elefante volador. Va a salir entre uno de sus días. Y ya. Pero bueno. Esto ya lo tenemos. En las noticias. Del siguiente mes. Pero bueno. Quiero escuchar. Que opinan. En los comentarios. Muchísimas gracias. Por ver este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Para no perderse. De más videos de Duel Links. Más noticias. Más filtraciones. Y nos vemos. En la próxima. Bye.